Vivir es el punto de partir Y no trates de buscar una salida Porque en juego ya está tu corazón Ya no mires para atrás, mira hacia adelante Ya no mires para atrás, mira hacia adelante Un gran sueño nunca se termina Y eso hace no perder la razón Dándole sentido a la vida Porque en juego ya está tu corazón Ya no mires para atrás, mira hacia adelante Porque la vida se va en un instante Ya no mires para atrás, mira hacia adelante Porque la vida se va en un instante Ya no mires para atrás, mira hacia adelante Porque la vida se va en un instante Ya no mires para atrás, mira hacia adelante Ya no mires para atrás, mira hacia adelante Ya no mires para atrás, mira hacia adelante No vivir es el punto de partida Ganar es encontrar una razón Y no trates de buscar una salida Porque en juego ya está tu corazón Ya no mires para atrás, mira hacia adelante Porque la vida se va en un instante Ya no mires para atrás, mira hacia adelante Porque la vida se va en un instante Ya no mires para atrás, mira hacia adelante Porque la vida se va en un instante Si no mires para atrás, mira hacia adelante Música Música